Terence Crawford hará ver como un niño al Canelo, explica Oscar de la Hoya. Así es, y es que el promotor dejó en claro que la diferencia en esta pelea sería el talento y Crawford daría una clase magistral. Si se concreta la pelea, Terence Crawford no solo vencería a Saúl Canelo Álvarez, también lo haría ver como un niño con su exhibición en el ring, aseguró Oscar de la Hoya. Y es que el Golden Boy, quien fue promotor de Canelo en el ascenso del pugilista mexicano a la cima, dijo que las habilidades del estadounidense son muy superiores y por eso ganaría fácilmente. Terence Crawford es un tipo grande, puede hacer su vida en 168 libras si quiere, si esta pelea se hace en 164, Terence Crawford gana todo el día. Pero solo con sus habilidades, Terence Crawford es un maestro, dijo de la Hoya a Fight Hub TV. No queda duda que hará ver al Canelo como un niño, esa es solo mi experiencia boxística. Aunque Crawford es campeón tres divisiones debajo de donde reina Canelo, Oscar de la Hoya afirmó que su talento en el ring será suficiente para una clase magistral y así vencerá al mexicano. Crawford es un tipo grande, Crawford es más alto que Canelo, Crawford puede acercarse al tamaño de Canelo, pero la diferencia será el talento, los pies. Miren el juego de pies de Canelo, está caminando sobre cemento, agregó de la Hoya. Mira el juego de pies de Crawford, lo coordina con la parte superior de su cuerpo, es simplemente increíble. Sabe mantener la distancia. Y de la Hoya, aunque le gustaría ver el triunfo del pugilista al que promovió, está seguro que el estadounidense saldría con la mano en alto y podría pelear en las 168 libras sin problema alguno. Quiero que gane Canelo, sí, quiero lo mejor para él y quiero lo mejor para cualquier peleador, aseguró de la Hoya. Pero desde el punto de vista de un promotor, de un experto, de un peleador y no lo olviden, son 10 títulos mundiales en 6 divisiones. Desde esa perspectiva Crawford lo vencerá con una actuación magistral cualquier día, es solo talento. Y aunque la afición le gustaría ver esa pelea, de la Hoya sabe que Saúl Canelo Álvarez tiene un compromiso el 30 de septiembre con Yermel Charlo y debe superarlo. Crawford puede hacer eso, pero antes que nada Canelo tiene que lidiar con Charlo, concluyó. Estos son enfrentamientos hipotéticos y sería histórico.